Y por esa espiral va con la carita empapada Que llegaré con rosas, con mil rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy contento, soy así Aunque parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelvas a pasarte Por allí donde el viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice que tú quizás